¡Aplausos! Los Maestros del Ambiente Del Ambiente A las cinco se encierra la bala De 33 Pero Mario no sale a las cada seis Y si encima le toca sin gasta Pero síguete Casi siempre se me hace un día Y si te lo diga Ya siempre lo lloré A yo de casa A yo salgante Y espero que yo te disfruta Mario llega cansado y saluda Si mucho a la pan Quiere que me perotra la valería Que me perotra la valería Y no te digas en boca a las callas Que me perotra el fe Maldadina y asesor con besos Nada más trabajo Niña nada que hacer Cuando regresa Baila la valería No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Y no 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 entiendo Yo no entiendo Lo que me perotra la valería Y brillo con tal Esas las que me decían Y ponen Bailan los mares ¡Gracias! Música Música Música